Amigos, seguimos aquí en Cuéntanos por las señales a ver sin fin, y nuestro invitado es Chan Yan Lu, estamos hablando acerca de su origen, de su ciudad, y de la historia de cómo llega a México, y más adelante vamos a hablar cómo es que llega a Puebla, y bueno, es tan interesante conocer tu cultura, tu punto de vista, y todo lo que ha realizado en esta existencia, pues durante 30 años, que es tu edad, vaya, es admirable, y es de reconocer todo lo que has vivido, y todo lo que opinas, y toda la percepción que tienes de la vida, del mundo, de los mexicanos, de los cantoneses, tu tierra, tu origen, y todo eso es admirable para una persona como tú. Y hablando un poquito más acerca de, precisamente de Cantón, que nos comentas que es la primera, bueno, la gente de ahí de Cantón, es la que decide, la primera que decide salir del país. Sabemos por la historia, que muchos cantoneses, van hacia Estados Unidos, otra parte se va al Perú. De hecho, si vas a Perú, es una historia estratégica, porque en Cantón, en ese momento, tenemos una insurgente, que tuvimos relación, y la origen es Cantón. Y el gobierno mandaron su sortado, y a quitar esta devolución, y fracasó esta devolución. Es bueno que esta devolución es buena también, eso mata a mucha gente, pero le decimos devolución, porque no, he pensado otra palabra que le he emplazado. Tiene una tesorda en Cantón, y la sortado de Cantón, de este mala devolución, la gente, pues cuando, si el gobierno te agarra y te matan, y por eso ellos tienen que salir del país, y en ese momento, los españoles le dicen, ven, firmamos el contrato, y como te paga tu familia, tú vas allá a trabajar, así más o menos lo engaña, a los chinos llegar allá, y mucho se embulearon. Usted sabe que los negros se embulearon, pero nadie sabe los chinos se embulearon en el transcurso del viaje. Sí, sí, exactamente, son cosas, historias que no han sido muy claras por la historia, no han sido bien definidas, pero son reales, ¿no? Existe esa situación, y bueno, es así como mucha gente sale de China, hacia el Perú, hacia Estados Unidos, y hay algo tan famoso y tan popular ahora en el mundo, que es la comida cantonesa. Ah, sí, la mayoría es comida cantonesa, pero cuando le decimos Cantón, nadie entienda, y por eso le decimos China. Sí, precisamente, y sobre todo hay algo curioso, que por ejemplo aquí en México pasó, a través de la historia, hoy casi ya no es muy común, pero hubo una época en que México tenía muchos cafés chinos. Más que aquí en el sur, porque yo también llego aquí y me enterré, porque México también, no crea que Perú le sirve mucho chino a México también. ¿A poco? A lo mejor tú no se da cuenta, algunos de tus familias son chinos, sangre chino, y tú no se da cuenta. Chécale por tu apellido. Claro, sí. Y sobre todo, bueno, hablando de eso de los cafés chinos, y dices, bueno, un café chino, el café, pues, prácticamente no es tan común en China, ¿no? No, lo que pasa es que yo, yo sé, solo un ejemplo, yo sé un ejemplo, que yo fui a Central de Abasto, tiene una, hay una mexicana que me está vendiendo la verdura, es una campesina. Él dice que su papá, no su papá, su bisabuelo es chino, parece que yo, el señor ya tiene como casi 40 años, algo así, y él me dice, Ah, entonces, ¿cómo llegaste tu papá? Ah, mi papá llegó de ilegal, llegó de ilegal con barco. De hecho, en ese momento ni siquiera tiene migración, yo creo. Claro, sí. Hace como 100, no sé cuándo, antes de la revolución mexicana. Claro. No tiene nada. Viene aquí... Sin nada. Y él me dijo que su papá agarra una tazón y cacahuate y la café, anda corriendo en la ferrocarril. Sí, porque ahora la ferrocarril es para transportar el petróleo, en ese momento es transportar gente. Claro. Y él, llegando allá, en cada bajada le ofrece. Es como aquí la gente que vende en la calle, pero después pusieron su local y así, y empezaron y se casaron así. Porque antes México tiene un sistema que casi... No sé si el sistema o la china no quiere venir, porque no hay... Llegan aquí puro chino. No hay ninguna china. La mayoría china que viene, la mayoría como son prostitutas, que llegan aquí para servir para los chinos. Pero yo creo que cada 100 chinos que viene, tiene una china. Y por eso casi no hay una chinita que viene. Cuesta mucho trabajo para hablar español, pero van así, que se casan con las mexicanas. Y por eso tiene la... Te se entiende como la señora. Pero así empezaron con su... Su... Su venta de café. Su café. Pero en este caso, solo pasa en el sur, en Puebla, en México. En Norte es muy diferente. Claro. En Norte la gente llega, es como si fuera, pone la tintolelía, en... ¿Qué más? El estaulán, pero sencillo. Como cocina económica. O ¿Cómo se llama? El abarrote. Es como una tienda chiquita. Ajá. Aquí es café. Te veras, yo me enteré por Puebla. Sí. Y precisamente, esos cafés chinos, hoy en la actualidad, en nuestra ciudad, pues desaparecieron. Ajá. Desaparecieron, pero sí dejaron huella de que había... La gente de mayor, recuerda. ¿Te acuerdas que había un café chino en tal lugar? Y te acuerdas que en el otro lugar había los cafés chinos. De hecho, es que tengo un vecino, él dice que cuando está... Ahora ya tiene como 50, 60 años. Él dice que cuando era de la chavo, vas a una café china a comer así. Sí. O tomar café. Claro. Y bueno, pues hoy, en la ausencia de los cafés chinos, Puebla ya está teniendo un poco afluencia de la comida china. Y precisamente nuestro amigo, él tiene un negocio de comida china tradicional, muy recomendable. Yo lo recomiendo porque yo llegué ahí por un amigo y ahora soy su cliente asiduo. Gracias. De hecho, es que sobre la comida china, una cosa que no puede evitar hay que decir aquí, la comida china que está en la sur de México, tenemos muy mala fama. Por ejemplo, yo cuando estaba en Tijuana, yo no me dedico de comida china, yo estaba en Tijuana. Yo era una caquelo de una tienda. En ese momento, cuando yo estaba en Norte, yo estaba en Leinosa, estaba en Coales, incluyendo esta en Chihuahua, caminando en la calle. Y la gente me pregunta, amigo, tú vienes de China. Ah, sí. Ah, tu comida china está muy rico. Y me siento algo de orgullo. Pero llegó en la Puebla, o Italgo, Trascala, este tipo de lugar, la gente despreciaba la comida china. Al principio, yo sí me enojo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Aparte, yo no soy la que cocina. Y aparte, yo después, yo quiero saber por qué. Y después, yo fui a comer varios comida china. De verdad, está muy mal el sabor de comida china del sur de México. Excepto Chiapas. Chiapas es una comida china muy rica. Y en la frontera. Pero en el centro o sur de México, la comida china tiene muy mal el sabor. Y te atienda como un perro o algo así. Yo, llegó la llave, no me atienda. Ni siquiera me dice una buena tía. Y por eso, en la parte de esto, nuestros paisanos tienen mucho la culpa de esto. Yo, al principio, llegó la que yo digo, ay, ¿por qué la gente de Jesús son tan groseros? No, porque nosotros estamos mal. Y antes de empezar mi negocio aquí en Puebla, yo fui a probar otra comida china. De verdad, no es la comida no solamente que no está rico, está desagradable. La gente que va a un cliente y se enoja a uno. Va a un cliente que se enoja a uno. Y por eso, yo creo que esto me afecta. Por ejemplo, aquí en Puebla, yo creo que tienen muy poco comida china en comparación de... Otros lugares, claro. Tú, como un poblano, tú llegas a un restaurant de cuáles a comer. Y sales, dices, ay, no, 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 no me gusta. Y yo, está bien, tú no eres generalizado. Tú vas a otro, a Plaza Tolada, igual. Y vas a otro lugar, igual. Pues, te hace generalizar las cosas. Claro, sí, es cierto lo que dice nuestro amigo. Y precisamente, bueno, nuestra tradición también mexicana, de la comida mexicana, pues también es muy amplia. Aquí en Puebla tienen muy buen... Así digo, no puedes decir que aquí la comida es más rico que en Norte. Pero aquí tienen mucho más variedades que en Norte. En Norte es burrito, taco, pero ya no... Yo conozco la comida, yo pienso, yo pienso que la comida mexicana solo es taco. Pero llegó aquí, yo me di cuenta que tiene muy variable, muy mucho borrote, chile poblano, ¿cómo se llama? Semitas, chiles poblanos. Semitas, chile poblano. Chalupas. Todo esto, no había conocido. Ajá. Bueno, precisamente a eso me refería. Los poblanos tenemos ya una costumbre culinaria. Y bueno, nuestra comida es nuestra satisfacción. Y también eso ha contribuido a cerrarnos el conocer otras comidas extranjeras. Aunque aquí ya hay, por ejemplo, comida argentina, comida norteña, comida china. Mira, para... Muy poco, muy... No tanto esto, sino es como te diré. Aquí en Puebla la gente es un exigente. Ellos entran a un restaurante, pero no solamente por comer tu comida. Tú tienes que tener buena imagen. Por ejemplo, yo te voy a decir un secreto. En el restaurante de Silushi, excepto la sushi, la mayoría es comida. Silushi es una comida japonesa. Sí. Pero lo que vende adentro, casi 90% es comida china y lo hace mexicano. Claro. Solo porque entra mucho cliente y se convirtió en una franquicia. Porque tiene buena imagen. Y eso yo veo... Porque Silushi seguro que no funciona en Ciudad de México. Claro. Porque allá a la gente le importa más la comida. Y aquí a la gente le importa mucho más la imagen. La ropa y cómo te colar al establán o algo así. No le importa mucho la comida. La calidad. La calidad. La sabor más le fiero. Así es. Y precisamente lo que dice nuestro amigo Chang. Es cierto. Yo alguna vez estuve en Chiapas. Y precisamente en el mercado de Tapachula, Chiapas. Que por cierto es muy bonito y muy nuevo. Lo acaban de restaurar. Hay muchos negocios chinos. Yo le comentaba a él acerca de esto. Muchos negocios de comida china. Pero sin gente. Solamente un negocio. Tenía gente. Pero era atendido por un chino. Pues es como... Y mira, sabes... Déjame comentarte... Que en otros lugares, ahí mismo... Tú pedías algo... Y ya te lo traían servido. Y en ese lugar... Te lo hacen al momento. A tu vista. Tú estás viendo cómo te lo preparan. Y claro que eso también te da confianza... En saber qué es lo que vas a comer. Y ese es parte del éxito de ese negocio. Y el sabor también. He comido, por ejemplo, comida china... Aquí en Puebla. Y dices eso... Pues como que no... No hay muchos sazones. Exactamente. Y yo llegué al negocio de él. Él tiene un negocio aquí en Puebla. Llegué invitado por un amigo. Y me sorprendió tanto su sazón. Que pues ahí me tiene siempre. Yo porque yo... Yo... Practiqué lo en frontera. Mira, una cosa es así. Comida china siempre es barato. Cuando tú encontrar una comida china es caro. Eso no es comida china. Comida china es un nivel de taco. Y se mita. No puede ser caro. No es nada que ver con las comidas italianas. Que van a gastar una platilla 200, 300. Claro, sí. Y la comida china más rica y más barata que está en Baja California. O no Baja California. Toda la frontera con Estados Unidos o Chiapas. Lo que yo sé. A lo mejor otro estado también tiene. Veraculub también a lo mejor lo tiene. No sé. Pero lo más fuerte. Tú con 80 pesos. Tú ya puedes comer en Tijuana. Canclejo. Camalón calante. Langosta. Lo que tú quieras. Así es. Pero es una buena percepción. Vamos a hacer una pausa. Y regresamos nuevamente aquí en Cuéntanos.